¿Qué te sao? ¿Te has sacado? Sí, tío, pero no te lo imaginas con quién. ¿Con quién? Con la poli, tío. Sí, anda. Sí. O sea, no, 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 tío, estoy súper asustado. ¿Tú crees que no? O sea... Joder, tío. Bueno, estaba saliendo del parking de como de Marina Mall y les he, o sea, no ha sido un choque, pero les he rayado súper feo. Y me han dicho, claro, me han parado todo y me han empezado como, ok, dame los papeles del coche y todo. Y me dice, pero esto no es ni siquiera tu coche, ¿sabes? Tío, estoy muy asustado, no sé qué puede hacer. Me han hecho venir hasta casa de Alex con la policía y todo. Así que, o sea, me están diciendo que bajes, ¿sabes? Tienes que bajar ya. Tío, venga, va la puta, ok, ahora bajo. Va, 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 va. No, es que tengo que editar un vídeo encima. Wow. Vale, vale, ahora bajo. Wow, vale, lo siento, bro, lo siento. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Dije que me caí la policía y... ¿Te caí la policía? Sí. ¿Te caí la policía? Solo quiero decir un gran gracias a ti por todo su trabajo y lo que has estado haciendo para nosotros en el canal de Supercar Y Blondie. Tú lo metes tu corazón y espíritas. Y agradecemos, esperamos que te teniendo en la persona. Oh, la sensación de emoción. Check it out, check it out. This is yours. Open her up. I feel like, you know what's going to happen? Like, I'm going to wake up. I'm going to be in my bed. I'm like, yeah, I had the sickest dream. It was all a dream. This is what always comes. Smell. Wow. Oh my God. Oh, this is too much. Seriously, like, I can't even, I don't even feel okay taking this. Inca, I got your flowers. ¡Gracias!